Tengan todos, como siempre, agradecer infinitamente la presencia del gran equipo de servicios parlamentarios, de la Secretaría General, de las compañeras legisladoras, de los compañeros legisladores, de todos los medios de comunicación que, como es costumbre, cubren la fuente de este honorable recinto legislativo. Muchísimas gracias por su presencia y así mismo instruyo para que les den acceso a los medios de comunicación y que, como lo hemos venido señalando, por obviedad de espacio, pues tomen sus imágenes y ocupen la sala que fue habilitada para este efecto, para que podamos estar todos de manera más cómoda y más a gusto. Solicito al diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón, tenga bien pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, estimado presidente. Presente. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputado Carlos Javier González Tural. Presente. Diputada Irma Leticia Torres Silva. Presente. La voz, diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón. Existe corum legal para celebrar la presente sesión de la diputación permanente. Gracias, diputado secretario. Quiero aprovechar para agradecer la presencia de dos compañeros y amigos legisladores de Tamaulipas, de quienes nos visitan precisamente de la frontera norte, empezando por las damas de la diputada Adela Manrique Valderas. Muchísimas gracias, diputada, que no ha fallado a ninguna sola sesión de los trabajos de esta diputación permanente. Muchísimas gracias. Su presencia nos fortalece y nos anima a seguir trabajando. De igual manera, a un gran luchador social, también de la frontera norte, a nuestro amigo y compañero legislador, Jorge Valdés Valgas. Muchas gracias, diputado Valdés, por su presencia. Honorable diputación permanente, pasada la lista de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se abre la presente sesión, siendo las 11 horas con 21 minutos del día 27 de agosto del presente año. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y aprobación, en su caso, del acta número 61, relativa a la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 18 de agosto del presente año. Número 5, apartado de correspondencia. Número 6, iniciativas. Siete dictámenes. Primer dictamen, con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 58, fracción 67 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de punto de acuerdo, por la cual la 62ª legislatura de la Nueva Congreso del Estado, con pleno respeto, solicita al Ejecutivo del Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata el derecho a la alimentación y a la salud, traducida en apoyos económicos mensuales a las personas con alguna discapacidad física, mental o en situación de vulnerabilidad por alguna discapacidad. Número 3, con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, atenta y respetuosamente exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Salud, al sistema DIF y a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, para que dentro de la competencia de su marco jurídico, se ajusten a lo establecido en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, reforzando políticas públicas a fin de garantizar el acceso a la salud, el trabajo y una vida digna, con base en el derecho de atención oportuna y preferencia previsto en la ley. Número 4, con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado para que en forma coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional, Armada de México y la Policía Federal y demás autoridades competentes, implementen operativos con los municipios de Abasolos, Otolamarina, Jiménez, Méndez, Burgos, San Fernando, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Vallermoso, y que brinden las condiciones óptimas de seguridad para los productores de maíz y sorgo en la circulación por carretera, supervisión de cultivos, trilla, traslado, cosechas, en los centros de acopio y su comercialización, así como el acompañamiento de la maquinaria de mayor dimensión que tenga que trasladar por las carreteras del Estado. Punto número 8, asuntos generales y 9, clausura de la sesión. Compañeros legisladores, a la luz del acuerdo número 62º-2 del 9 de octubre del año 2013, y toda vez que el acta número 61, relativa a la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el 18 de agosto del año en curso, ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada Irma Leticia Torres Silva que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 18 de agosto del año actual. En observancia al punto de acuerdo 62º del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el 18 de agosto del año en curso, implícitos en el acta número 61, siendo los siguientes. Uno, se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 60 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el 13 de agosto del año en curso. Dos, se aprueba por unanimidad de votos, con dispensa de turno, la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos con pleno respeto a su autonomía municipal, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, durante la segunda quincena del mes de septiembre, remita en el Congreso del Estado el informe anual de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. Tres, se aprueba el siguiente veredicto, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de San Fernando de Tamaulipas a donar un predio urbano propiedad de la Hacienda Pública Municipal a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas para la construcción del Centro Integral de Justicia. Con relación al dictamen que antecede, se determinó reservarlo para que sea resuelto en definitiva por el Pleno Legislativo en su oportunidad. Es cuanto, diputado presidente. Esa presidencia somete a consideración de esta diputación permanente el acta número 61 relativa a la sesión de la diputación permanente celebrada el día 18 de agosto del presente año para las observaciones que hubiere en su caso. Diputado Valdés. Leyendo con plena atención esta acta número 61 sobre temas que han tratado en la diputación permanente, el acta relativa de esta sesión que se está desahogando por esta diputación permanente y que fue desahogada el 18 de agosto del 2014, cuenta con un enésimo atropello a la legalidad constitucional. Dicha acta dice cómo sigue, dice acta 61. Sesión de la diputación permanente que funge durante el segundo periodo de receso correspondiente al primer año ejercicio legal en la 60ª legislatura, en la página 8, Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Presidencia del diputado Carlos Javier González Toda. Y luego, más adelante dice, enseguida la diputada Adela Manrique Valderas da cuenta de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se sortan los ayuntamientos con pleno respeto a su autonomía municipal para que en su cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 187 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas durante la segunda quincena del mes de septiembre, remita al Congreso del Estado el informe anual de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. Acto contiguo, el diputado presidente somete a votación económica la acción legislativa en referencia en términos del artículo 62, fracción novena de la Constitución Política Local y en virtud de haber solicitado los promoventes. Aquí resulta factible que la misma pueda ser aprobada en definitiva por este órgano legislativo en virtud de que éste no extraña la expedición de una ley o decreto resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se expide la resolución correspondiente determinando que se comunique a los ayuntamientos. De la cita que antecede en la diputación permanente se aprobó una iniciativa de punto de acuerdo lo que erróneamente fundamenta la fracción 9 del artículo 62 de la Constitución Política de Tamaulipas. Veamos por qué este dicho, en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en el artículo 62, dice son atribuciones de la diputación permanente, dice fracción 9, resolver sobre las solicitudes de carácter urgente que se le presenten cuando la resolución exija la expedición de una ley o decreto se concretará la diputación permanente a formular dictamen para dar cuenta de la legislatura. Como bien se compruebe el artículo 62, fracción 9 de la Carta Magna del Estado, sólo faculta a la diputación permanente para resolver las solicitudes de carácter urgente, no para aprobar acciones legislativas. En este caso, esta fue una iniciativa de punto de acuerdo y la solicitud es muy distinta a la iniciativa. Examinemos ahora lo que el mismo artículo constitucional perceptuó en su fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Son atribuciones de la diputación permanente, dos, dictaminar sobre los asuntos que admita y presenten estos dictámenes y observaciones en la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones o en sesión extraordinaria del Pleno, si formaran parte de los asuntos que motivan la convocatoria de la misma. De lo tránsito fácil, se evidencia que sobre asuntos o iniciativas que admita esta diputación permanente, debe elaborar los correspondientes dictámenes y presentarlos al Pleno Legislativo para que él y sólo él lo resuelva en definitiva. Esto lo refuerza la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso en el artículo 93, numeral 6, textualmente indica las iniciativas que se presenten durante el receso serán conocidas y dictaminadas por la diputación permanente al concluir el periodo de responsabilidad de esta, se dará cuenta el Pleno con los dictámenes emitidos en la primera sesión ordinaria del siguiente periodo de sesiones o en sesión extraordinaria a que se convoquen si se trata de asuntos incluidos en la propia convocatoria. Por si fuera poco, el proceder arbitrario de esta diputación permanente al aprobar la mencionada iniciativa, todavía lo hace sin haber elaborado un dictamen o haber dispensado al menos el trámite. O sea, en el acta en ningún momento se dice que se solicitó que se dispensara el trámite, en ningún momento se dice que es de obvio y urgente resolución. Efectivamente, la Ley de Organización y Funcionamiento Interno del Congreso ordena en su artículo 93, numeral 5, que para poder discutirse toda iniciativa, debe pasar primero por la comisión o comisiones competentes y haberse producido el dictamen correspondiente. Cuando se trate de asuntos de obvia o urgente resolución, el pleno podrá acordar la dispensa de trámites en los términos de esta ley. De lo anterior, no está dispensada la diputación permanente para que advierta que el artículo 58 de esta misma ley del Congreso estipula que para el desempeño de sus atribuciones, la diputación permanente aplicará en lo conducente las normas relativas al funcionamiento del Congreso previstas en esta ley, tratándose de la atención en asuntos en comisiones en el pleno. Las iniciativas dictaminadas ese 18 de agosto, los mismos que las que hoy se van a dictaminar, deben de cumplirse con la ley. Es una observación que les hago. Ahí ustedes saben si aprueban así o no aprueban. Lo único que sí les digo, que en el acta no dice en ningún momento, que la iniciativa fue por obvia y urgente resolución, porque el artículo y la fracción que están mencionando habla de que es urgente y obvia resolución, ni tampoco habla en el acta de que se dispensó o alguien solicitó, porque ni la presidencia, ni los miembros de la comisión permanente solicitaron que fuera aprobada sin someterse a ninguna comisión, a ningún dictamen. Es una observación que les hago ahí en la cuestión del acta. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Valdés. Y conforme lo señala el artículo 22 y como bien lo señala el artículo 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se toma nota para hacer las adecuaciones correspondientes y de igual manera señalamos de manera muy clara y muy puntual que es factible técnicamente que algunas solicitudes o propuestas sean canalizadas mediante iniciativa y de igual manera que esta ya está aprobada y que es un punto de acuerdo. Muchas gracias, diputado. Presidente. Sí, yo lo que estoy señalando es el procedimiento. Lo que estoy señalando es que en el acta no viene, en los artículos que ustedes están mencionando que fue aprobada, que no dice que fue de urgente resolución, que no dice que se detuve para que no pase a comisiones. Eso es lo que estoy diciendo. Yo sé que usted estuvió en la facultad, yo solamente estoy diciéndoles y con la ley en la mano que el articular que mencionaron en su momento, en la 72, fracción novena, no es el que están mencionando en el acta. O sea, yo no sé quién se ha equivocado en los articulados o en el procedimiento. Yo no estoy diciendo que están mal o están bien, yo nomás les digo, no está conforme a la ley, no está el articulado que ustedes están mencionando, no da con el que dicen, pero es una observación. Si la tienen corregido o no, bueno, pues ustedes van a corregir la plana o no la van a corregir. Yo solamente doy la observación, ustedes sabrán lo que hacen y obviamente en su momento pues que se desahogue lo que se tenga que desahogar. Se toma nota, diputado Valdés, para instruir a servicios parlamentarios y que hagan las adecuaciones procedentes conforme lo señala el artículo 22 y 23 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado. Si no hay otro tema, que hubiera que hacer observaciones al acta. Esta presidencia somete a consideración de esta diputación permanente, el acta número 61, relativa a la sesión de la diputación permanente celebrada el día 18 de agosto del año en curso para las observaciones que hubiere en su caso. De esta manera, instruyo al diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón se sirva someter a votación económica. Por instrucciones de la presidencia y en forma económica, procederemos a realizar la votación del acta número 61 relativa a la sesión de la diputación permanente celebrada el 18 de agosto del año en curso. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en términos de ley. Compañeros legisladores, ha resultado aprobado el acta de referencia por unanimidad de votos y de esta manera, antes de proceder a desahogar el punto de la correspondencia recibida, con mucho respeto quisiera hacerle llegar al diputado Valdés el acta número 4, la hoja número 4 del acta de punto de acuerdo. Si checa usted ahí la hoja número 4 y le doy lectura de la iniciativa. Daríamos otra vez a otro debate innecesario, pero si quieres debatir, pues yo le entro al debate. No me digo, ya cerraste, ya votaste, está cerrado el tema, pero si quieres abrir la debate otra vez, pues lo abrimos. Nada más le doy lectura, diputado Valdés, para aclararlo a quienes hoy nos acompañan y que quede ahí de manera muy puntual asentado en el acta. Sus observaciones y también los criterios que esta diputación permanente normó para poder emitir esta votación. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el informe antes descrito será un instrumento valioso en el ámbito del control de la gestión pública que realiza el Congreso del Estado como órgano regulador de la función pública, lo cual contribuye a eficientizar de una mejor manera el ejercicio del gasto público con base en los programas y en la planeación en que se sustenta el desarrollo político, económico y social de Tamaulipas, por lo anteriormente expuesto y fundado y toda vez que el asunto al que se ciñe la presente iniciativa constituye una solicitud de carácter urgente que amerita ser resuelta en definitiva, con base en lo dispuesto por la fracción novena del artículo 62 de la Constitución Política Local, se propone proceder a la aprobación definitiva del siguiente punto de acuerdo y ya viene todo el demás dictamen que como bien lo señala ya quedó aprobado. De esta manera procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo no dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor, solicito al ciudadano diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón tenga en bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la Secretaría de Finanzas del Estado, copia oficio número 583, fechado el 5 de agosto del actual, mediante el cual remite el informe del saldo de la deuda pública directa e indirecta al 30 de junio del 2014 del gobierno de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo, se integra al expediente de seguimiento de las finanzas del Poder Ejecutivo y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos de fiscalización. Del Ayuntamiento de Hidalgo, oficio número MHT-213-2013, fechado el 8 de agosto del presente año, remitiendo el segundo informe trimestral del cierre de los avances físico-financieros de las obras y acciones programadas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, denominado Ramo 33, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo, se integra al expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Del Ayuntamiento de Hidalgo, oficio número MJT-OP-1316-073, fechado el 18 de agosto del año en curso, remitiendo el segundo informe trimestral del cierre de los avances físico-financieros de las obras y acciones programadas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, denominado Ramo 33, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se entera el expediente de seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. De la legislatura de Guerrero, oficio número LX-2D-OM-DPL-1595-2014, recibido el 22 de agosto del actual, adjuntando el decreto número 503, aprobado en sesión de fecha 31 de julio del año en curso, mediante el cual se emite la declaración de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al marco jurídico y declara el inicio gradual de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en dicha entidad. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. De la legislatura de Guerrero, oficio número LX-2DO-OM-DPL-01562-2014, fechado el 31 de julio del presente año, mediante el cual comunican la instalación de los trabajadores legislativos correspondientes al tercer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional e informa la conformación de la Comisión Permanente que funge del 31 de julio al 12 de septiembre del actual, quedando como presidenta la diputada Verónica Muñoz Parra. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. De la legislatura de Guerrero, oficio número LX-2D-0-0M-DPL-01561-2014, recibido el 22 de agosto del actual, mediante el cual comunica la clausura de los trabajos legislativos correspondientes al tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. De la legislatura de Quintana Roo, oficio número 010-2014-P.E, recibido el 22 de agosto del presente año, mediante el cual comunica que en sesión extraordinaria del 22 de julio del actual, se declara aún abierto el tercer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año del ejercicio constitucional, el cual fue clausurado en la misma fecha. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. De la legislatura de Quintana Roo, oficio número 009-2014-P.E, recibido el 22 de agosto del presente año, mediante el cual comunica en la sesión previa del 21 de julio del actual, se eligió la mesa directiva del tercer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, quedando como presidente el diputado José Ángel Chacón Arcos. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. De la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Carlos, fechado el 22 de agosto del actual, mediante el cual envía documentación relativa a la cuenta pública anual del 2013. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado para los efectos constitucionales de fiscalización. Del municipio de Altamira, oficio número TM-0439-2014, recibido el 22 de agosto del presente, mediante el cual remite el Estado Analítico de Deuda Pública correspondiente al mes de julio de 2014. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo, se integra al expediente de seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Del Ayuntamiento de Matamoros, oficio número 240-2014, fechado el 22 de agosto del actual, mediante el cual se remite el Estado de Deuda Pública correspondiente al mes de julio del 2014. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo, se integra al expediente de finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. De la legislatura de Colima, oficio número 2865-014, fechado el 19 de agosto del presente año, mediante el cual remite al Congreso de la Unión sendas iniciativas con proyecto de decreto por las cuales se reforma el artículo 33 de la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, así como el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura, sustentables respectivamente. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. Del Ayuntamiento de Antiguo Morelos, oficio número 2014, diagonal 596, fechado el 20 de agosto del año en curso, mediante el cual comunica que se acordó efectuar el primer informe de gobierno de dicho municipio el día 13 de septiembre del año actual. Es cuanto, diputado presidente. Se toma nota, se acusa de recibo y se agradece la información. Compañeros, compañeras legisladores, a continuación procederemos a tratar el apartado de iniciativas, para lo cual esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Tiene el uso de la palabra el diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón. Los suscritos diputados Laura Teresa Zárate Quesada, Belén Rosales Puente, Patricia Guillermina Rivera Velázquez, José Salvador Rosas Quintanilla, Oscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Juan Martín Reina García, Francisco Javier Garza de Cos, Francisco Elizondo Salazar y la voz, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y a nombre de dicho grupo legislativo, de conformidad con el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 67, apartado 1, inciso E, 93, y demás relativos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, sometemos a consideración de este órgano colegiado, proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual, respetuosamente, se exhorta al titular de la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que se proteja y garantice el derecho a la educación gratuita de las alumnas y alumnos que acuden a las escuelas públicas en Tamaulipas, bajo la siguiente. Exposición de motivos. En nuestro país, la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. Al respecto, el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, para lo cual, el Estado, Federación, Estados, Distrito Federal, y municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria, y media superior, de ahí que resulte obligatoria. En el mismo orden de ideas, el artículo 16, párrafo 5º de la Constitución Local, dispone en Tamaulipas, que se adoptarán las medidas legislativas y ejecutivas necesarias, para lograr, progresivamente y mediante la aplicación de los máximos recursos disponibles, disponibles a la luz de las finanzas públicas, la plena efectividad de los derechos sociales, en materia de su competencia, conforme a los órdenes jurídicos nacional y estatal. Particularmente a la alimentación, protección de salud, educación, trabajo, vivienda digna y decorosa, y medio ambiente sano, en aras de la igualdad de oportunidades para toda la población. En el 18, fracción 4º, también de la Constitución de nuestra entidad, establece que los habitantes del Estado, tienen derecho a recibir educación, en la forma prevista, por el artículo 3º de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, y por las leyes en la materia, conforme a los planes, programas y reglamentos, que se expidan por las autoridades educativas. Asimismo, el artículo 26, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala, número 1, toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente, a la institución elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional, habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores, será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Número 2, la educación tendrá por objeto, el pleno desarrollo de la personalidad humana, y el fortalecimiento, del respecto a los derechos humanos, y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, y la amistad entre todas las naciones, y todos los grupos étnicos o religiosos, y proveerá el desarrollo de las actividades, de las Naciones Unidas, para el mantenimiento de la paz. Al respecto, al respecto, la Ley General de Educación, en su artículo segundo, establece que todo individuo, tiene derecho a recibir educación, de calidad, y por tanto, todos los habitantes del país, tienen las mismas oportunidades, de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer, los requisitos, que establezcan, las disposiciones generales, aplicables. Del mismo modo, el artículo séptimo, señala, que la educación, en el Estado impartirá, será, gratuita. Las donaciones, o cuotas voluntarias, destinadas a dicha educación, en ningún caso, se entenderán, como contraprestaciones, del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos, para la regularización, destino, aplicación, transparencia, y vigilancia, de las donaciones, o cuotas voluntarias. Se prohíbe, el pago, de cualquier contraprestación, que impida, o condicione, la prestación, del servicio educativo, a los educandos. Además, refiere, que en ningún caso, se podrá condicionar, la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación, de evaluaciones, o exámenes, la entrega, de documentación, a los educandos, o afectar, en cualquier sentido, la igualdad, en el trato, a los alumnos, al pago, de contraprestación, alguna. Ahora bien, la ley de educación, del estado, en su artículo, tercero, párrafo tercero, señala, que todo individuo, tiene derecho, a recibir educación, de calidad, y por lo tanto, todos los habitantes, del estado, tienen las mismas oportunidades, de acceso al sistema, educativo estatal, con sólo, satisfacer los requisitos, que establecen, las disposiciones generales, aplicables. Toda persona, sin discriminación, alguna, tiene derecho, a recibir educación, pública, gratuita, y de calidad, y por tanto, todas las personas, que habitan en la entidad, con independencia, de su situación jurídica, deben contar, con las mismas oportunidades, de acceso, al sistema educativo estatal. La educación, es un medio fundamental, para adquirir, transmitir, y acrecentar, la cultura. Es proceso, permanente, que contribuye, al desarrollo, del individuo, y a la transformación, de la sociedad. Y es factor, determinante, para la adquisición, de conocimientos, y para formar, a mujeres, y a hombres, de manera, que tengan sentido, de solidaridad social. Por su parte, el Plan Nacional, de Desarrollo, establece, la educación, de calidad, y los programas, respectivos, para proporcionar, los útiles, escolares, así como, los uniformes, a las familias, de escasos recursos, es decir, a favor, de grupos, vulnerables. No obstante a ello, el referido, beneficio, en nuestro estado, ha dejado, de cumplirse, lo que indudablemente, en perjuicio, de miles, de alumnos, y alumnas. Debido a todo, lo anterior expuesto, y a fin, de proteger, respetar, y garantizar, el derecho humano, a la educación, gratuita, y de calidad, contemplando, el artículo tercero, de la Constitución Federal, que le asiste, a las alumnas, y a los alumnos, que cursan, los niveles, preescolar, hasta el nivel, medio superior, en nuestro estado, en el ciclo, 2014, 2015, que en días pasados, de inicio, deben implementarse, las medidas, necesarias, para tal objeto, es decir, las autoridades, de educación, en el estado, deben implementar, las acciones, y mecanismos, necesarios, a fin, de que en ningún momento, y bajo ninguna circunstancia, se condicionen, inscripciones, acceso a la educación, aplicación de exámenes, exámenes, o entrega de calificaciones, de alumnos, o alumnas, a las escuelas públicas, por cuota, o contra prestación alguna, tampoco, por falta, de uniformes, o útiles escolares, pues como ya se expuso, la educación, es un derecho humano, mismo, que debe garantizarse, por todas, las autoridades. Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración, de esta soberanía, el siguiente, punto de acuerdo, único, punto de acuerdo, mediante el cual, respetuosamente, se exhorta, al titular, de la Secretaría, de Educación, del estado, a fin, de que se protege, se proteja, y garantice, el derecho, a la educación, gratuita, de las alumnas, y alumnos, que acuden, a las escuelas públicas, en nuestro estado. Atentamente, por una patria, ordenada, y generosa, y una vida mejor, y más digna, para todos, integrantes del grupo, parlamentario, de acción nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Álvaro, y con fundamento, en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1, y 58, de la ley sobre la organización, y funcionamiento interno, del Congreso del Estado, procédase a su estudio, y elaboración, del dictamen, correspondiente. Compañeros diputados, a continuación, pasaremos, a desahogar, el punto de dictámenes, honorable diputación, permanente, toda vez, que los dictámenes, programados, para este día, han sido hechos, de nuestro conocimiento, con apoyo, en lo dispuesto, en el artículo 148, de la ley sobre la organización, y funcionamiento interno, del Congreso del Estado, me voy a permitir, someter, a su consideración, la dispensa, de lectura, íntegra, de los mismos, para que procedamos, directamente, a su discusión, y votación. A efecto, solicito, al diputado, Álvaro Humberto, Barrientos Barrón, proceda, a tomar, la votación, correspondiente. Con mucho gusto, por instrucciones, de la presidencia, y con base, en lo previsto, por el artículo 110, de la ley sobre la organización, y funcionamiento, internos, del Congreso del Estado, me permito, informarles, que procederemos, en forma económica, a realizar, la votación, de dispensa, de lectura, de los dictámenes, en forma íntegra. Quienes se pronuncien, a favor, sírvanse, manifestarlo, en términos, de ley. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada, la dispensa, de lectura íntegra, de los dictámenes, por unanimidad, de votos, en tal virtud, procedamos, de tal manera. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión, la redacción del dictamen, recaído a la iniciativa, de decreto, mediante el cual, se reforma el artículo 58, fracción 67, de la Constitución Política, del Estado de Tamaulipas, si me permiten, compañeros legisladores, únicamente quisiera, remarcar algunos, puntos, o consideraciones, de esta Diputación Permanente, de este dictamen, de decreto. Si bien es cierto, que el tabaquismo, y la drogadicción, son temas que corresponden, al ámbito de salud, el cual constituye, una materia, en la que, concurren la Federación, según los estados y los municipios, también es cierto, que resulta necesario, profundizar en la determinación, de competencias, con respecto a la realización, de ciertos actos, que en caso concreto, atañen a la protección, de la salud. Es así, como debe tomarse, muy en cuenta, la distribución, de competencias, que se ciña, en la numeración, de materias, de competencia federal, correspondiendo, a los gobiernos locales, las restantes, no enumeradas, es decir, que los poderes, remanentes, pertenecen a estos últimos, tal como se encuentra, incerto, el artículo 124, constitucional. Lo anterior, es justificable, si consideramos, que el artículo 192, de la Ley General de Salud, dispone, que la Secretaría de Salud, elaborará un programa nacional, para la prevención, y tratamiento, de la farmacodependencia, y lo ejecutará, en coordinación, con dependencias, y entidades, del sector salud, y con los gobiernos, de las entidades federativas, mismas, que contiene, ya establecidos, de manera muy clara, los programas, y los procedimientos, para la prevención, tratamiento, y control de adicciones. En este orden de ideas, los integrantes, de este órgano dictaminador, consideramos importante señalar, que la creación, del Consejo Nacional, contra las adicciones, dispuesto en el artículo 184, bis, tiene como fin, aglutinar, evaluar, y coordinar, los programas, adicciones y logros, contra las tres principales adicciones, alcoholismo, tabaquismo, y farmacodependencia, dar coherencia, efectividad de las acciones, y de los sectores públicos, social y privado, tendientes a la prevención, y combate, de los problemas de salud pública, causados por dichas adicciones, en numeral, que se transcribe, en el mismo articulado, que acabamos de mencionar. Ahora bien, aun y cuando se establece, la competencia federal, sobre la prevención, consumo, de estupefacientes, y psicotróficos, y que existe un programa, ya establecido, de farmacodependencia, en el artículo 9, de la Ley General de Salud, ya dispone la coadyuvanza, de los gobiernos, de los estados, dentro de su competencia, y en los términos, de los acuerdos de coordinación, que celebran con la Secretaría de Salud, y también, de acuerdo al funcionamiento, del Sistema Nacional de Salud. De esta manera, en Tamaulipas, nuestra Ley General de Salud, ya establece también, en el artículo 98, en el artículo 99, y en el artículo 100, la norma, que pretende, el legislador, que adecuemos. Es decir, nosotros, consideramos, declarar improcedente, esta iniciativa, mediante el cual, se reforma este artículo 58, de la Constitución Local, toda vez, que es de competencia federal, y dos, que ya está normado, en la Ley General de Salud, y en la Ley de Salud, del Estado de Tamaulipas, como ha quedado establecido, de manera muy puntual. Diputado Álvaro. Quiero hacer mención, al cual, hacemos, una diferencia, lo que comenta el presidente, dice, es evidente, que no se comparte, el contenido del dictamen, que declara improcedente, la iniciativa, de Acción Nacional, que tiene por objeto, reformar la Constitución del Estado, a fin de otorgar, facultades al Congreso Local, para dictar leyes, encaminadas, a combatir, con mayor energía, el tabaquismo, y la farmacodependencia. Al respeto, se considera, en el dictamen, que en el Congreso Local, no es competente, para dictar leyes, que combatan, el tabaquismo, y la drogadicción, que ello es competencia, del Congreso de la Unión. Lo anterior, no se comparte, pues es evidente, que en las constituciones, de los estados, de Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Guerrero, y San Luis Potosí, y establecen, tal facultad, a favor, de las legislaturas locales, y no existe, antecedente alguno, en el que se les haya, reprochado, o que invadan facultades, al Congreso de la Unión. Además, se apoya en un criterio, de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, es evidente, que existe un criterio, más reciente, de la propia Suprema Corte, en la que dejen claro, la facultad, de las entidades federativas, para legislar, al respecto. Muchas gracias, diputado Álvaro. Si no hay alguna, otra participación, solicitaría, al diputado, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, se sirva a someter, a votación, la redacción, del dictamen, de referencia. Por instrucciones, de la Presidencia, se va a tomar, la votación, de manera económica, en torno a la redacción, del dictamen, que se ha dado, a cuenta. Quienes se pronuncien, a favor, sírvanse, en manifestarlo, en los términos, de ley. Quienes, se manifiesten en contra. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado, el texto del dictamen, que antecede, esta Presidencia, determina, que se integre, por dos votos, esta Presidencia, determina, que se integre, al informe, que la Diputación Permanente, rendirá, al pleno legislativo, de los trabajos, del presente receso, en el entendido, de que dicho dictamen, se presentará, a la discusión, de la Asamblea Legislativa, en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión, la redacción, del dictamen, recaído, a la iniciativa, de punto de acuerdo, por el cual, la 62ª Legislatura, del Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto, solicita al Ejecutivo del Estado, adoptar las medidas necesarias, para garantizar, en forma inmediata, el derecho, a la alimentación, a la salud, traducida en apoyos, económicos, mensuales, a las personas, con alguna discapacidad, física, mental, o en situación, de vulnerabilidad, por alguna discapacidad. Si algún legislador, desea hacer uso de la palabra. Adelante, Diputado Álvaro. No, adelante, Presidente. Tiene el uso de la palabra, Diputado Álvaro. Muchas gracias. Fíjese, Presidente, haciendo relación, a cómo, se está dictaminando, lo que se acaba de comentar, yo sí quiero hacer, hay un señalamiento, que, en lo que pude leer, en relación al dictamen, se justifica el hecho, de que muchas dependencias, hablan ahí de la Sede Sol, y hablan de, del DIF, y algunas otras dependencias, ya están, brindando ese apoyo, a esas personas, con discapacidad. Pero lo que se me hace, muy extraño, realmente extraño, y sí me gustaría, exhortar a los titulares, de esas dependencias, que en muchos momentos, nos mandan a páginas web, y luego no, no hallamos, la información, que nos pudieran detallar, realmente, cuáles de esas dependencias, cuáles de esas dependencias, brindan ese servicio, a esas personas, con discapacidad, y que nos lo pudieran detallar, y que pudiéramos conocer, realmente, si existe, físicamente, esas personas, y de esa manera, con gusto, poder, votar a favor, este dictamen, pero realmente, en ocasiones, justificamos, que muchas dependencias, ya están, aportando, pero al momento, de pedir nombres, y apellidos, y pedir cifras, y números, pues se nos hace, enojo de hormiga, entonces, yo sí, exhortaría, si realmente, existe, este beneficio, que en su momento, los titulares, de estas dependencias, nos puedan, una comparecencia, o brindar, vía oficio mínimo, qué beneficiarios hay, es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputado Álvaro, si me permite, compañeros legisladores, quisiera, normar un criterio, a título personal, respecto al antecedente, de esta iniciativa, promovida por el accionante, que tiene como propósito, fundamentalmente, realizar, un atento exhorto, al titular del poder, ejecutivo del estado, para adoptar, las medidas, de las cuales, acaba de hablar, el diputado Álvaro Humberto, para que garanticen, el derecho, como quedó señalado, ahí en la lectura, del dictamen, a la atención, y salud, a las personas, con apoyos económicos, mensuales, para personas, con algún tipo, de discapacidad, consideramos, esta diputación, permanente, loable, encomiable, este tipo, de acción legislativa, emprendida, por el diputado, promovente, porque bien lo señala, y como bien lo dice, el diputado Álvaro, en los argumentos, vertidos, en su exposición, de motivos, el tema, de los derechos sociales, de las personas, con discapacidad, o en situación, de vulnerabilidad, están incluidos, como tema prioritario, para la administración, pública, política, esto en razón, de que constituye, no sólo una obligación, por parte del Estado, colocar en igualdad, de condiciones, a aquellas personas, que se encuentran, con algún tipo, de desventaja, sino que además de ello, implica un acto, de cumplimiento, de las disposiciones, internacionales, de materia, de derechos humanos, estoy de acuerdo, en ese aspecto, diputado Álvaro, con algunas, de sus apreciaciones, en parte, en razón, de lo anterior, y para efectos, de hacer un trabajo, responsable, de investigación, de consulta, esta diputación, permanente, tuvo a bien, realizar un análisis, de las áreas, principales, responsables, de la administración, pública del Estado, y de la federación, con el propósito, de justificar, la viabilidad del exhorto, y es aquí, donde entra, la pregunta, que usted lanzaba, diputado, y que de manera, muy puntual, nos dimos a la tarea, de enviar, este documento, en el cual, destacan, destacan, algunos, de muchos más programas, del orden federal, el primero, la cruzada nacional, contra el hambre, clarito, lo ha señalado, el presidente de la República, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Reque Peña Nieto, esta cruzada nacional, contra el hambre, constituye una estrategia, política social, integral, y participativa, que pretende, una solución estructural, y permanente, un grave problema, que existe en México, es decir, durante décadas, nadie había querido, asumir el reto, de que en nuestro país, existía hambre, y lo ha señalado, el presidente de la República, y que es un problema, que combate a pobreza alimentaria, y que entra en una estrategia, y acciones, de 70 programas federales, de 19 dependencias, el programa, pensión para adultos mayores, que fue un programa, emprendido, por el gobierno federal, creo que, si no es normal, recuerdo, los últimos dos gobiernos federales anteriores, y que tuvo modificaciones, este gobierno, donde ya, a todos los adultos mayores, de 65 años, que son vulnerables, que no están en un estado, de igualdad, en adelante, ya tienen una cobertura nacional, y que reciben un apoyo económico, el programa de empleo temporal, o conocido, por muchos alcaldes, el famoso PET, que contribuye, al bienestar de hombres y mujeres, que enfrentan reducción, de sus ingresos, y que también, reciben apoyos económicos. El programa, para el desarrollo, de zonas prioritarias, PDZP, que también, es un programa, en el cual, muchos alcaldes, tienen aquí, recursos económicos, que es producto, de fusión, de los programas, de desarrollo local, microregiones, y apoyo, zonas de atención prioritaria, atiende integralmente, los rezagos, vinculados con la infraestructura, básica, comunitaria, y carencia de servicios básicos, de las viviendas, ubicadas en municipios, de muy alta, y alta marginación, que conforman, las zonas de atención prioritaria. Ahora bien, en el estado, estos son algunos federales, pasemos a los que, en el estado, que el ingeniero, Gido Torre Cantú, atiende a grupos vulnerables. Los apoyos alimentarios, la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación, con el DIF Tamaulipas, contribuyen, en un programa, muy ambicioso, a través de, otorgar bimestralmente, una despensa, con artículos alimenticios, de la canasta básica. El eje de atención, para personas con discapacidad, que aquí atiende, fundamentalmente, a este segmento, de la población, en el cual hoy, nos ocupa este dictamen, que instruye, el departamento integra, o sea, ya hay un departamento, en Tamaulipas, que atiende a personas, con discapacidad intelectual, motor, auditiva, visual, y de familiares, asesorando, todo tipo de asesoría, y que otorga el DIF, Tamaulipas, y además, canaliza, a instituciones federales, o del mismo estado, o municipales, en cuanto al servicio requerido, por la persona, con discapacidad. Existe otro programa, en Tamaulipas, que es el eje de atención, adulto mayor, del sistema DIF, que ofrece, más alternativas, empleo, alimentación, deporte y salud. Y en el rubro de educación, a través del ITAVEX, otorgan, en orden de necesidad, de atención, becas escolares, incluyendo aquellos alumnos, que padecen algún tipo, de discapacidad. Estos son algunos programas, federales y estatales, pero existen muchos más, en Nuevo Laredo, muchísimos que atienden, a personas, con cualquier, algún tipo, de discapacidad, si no es que por mencionar, tu cobertura universal, en Altamira, en Reynosa, lo he escuchado, en Ciudad Victoria, es decir, de alguna u otra manera, por eso está, las consideraciones, de esta diputación permanente, es que está normado, un tipo de criterio, de esta manera, es por eso, que esta diputación permanente, emite un dictamen, de este tipo, porque ya está normado, porque hay dependencias, que están actuando, y porque no, es un segmento de población, que esté abandonado, al 100%. Y compañeros legisladores, si no hay algún, otro tipo de participación, yo solicito, de manera muy respetuosa, a la diputada Irma Leticia Torres Silva, se sirva a someter, a votación, la redacción del dictamen, de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se va a tomar, la votación económica, en torno a la redacción, del dictamen, con que se ha dado cuenta, quienes se pronuncian el favor, sírvanse a manifestarlo, en los términos de ley. Compañeros diputados, ha resultado aprobado, el texto del dictamen de referencia, por dos votos a favor, y un voto en contra, del diputado, Álvaro Humberto Barrientos Barrón. Honorable diputación permanente, una vez aprobado, el texto del dictamen, que antecede, esta presidencia, determina, que se integre al informe, que la diputación permanente, rendirá al pleno legislativo, de los trabajos, del presente receso, en el entendido, de que dicho dictamen, se presentará, a la discusión, de la asamblea legislativa, en el momento oportuno. Honorable diputación permanente, se somete a su discusión, la redacción del dictamen, recaído a la iniciativa, de punto de acuerdo, mediante el cual, la sexagésima segunda legislatura, del honorable congreso, del estado de Tamaulipas, atenta, y respetuosamente, exhorta, al poder ejecutivo del estado, la secretaría de salud, el sistema DIF, de la familia, y la sede sol, en el estado, para que dentro de la competencia, de su marco jurídico, se ajusten a lo establecido, en la ley de los derechos, de las personas adultas mayores, reforzando políticas públicas, a fin de garantizar, el acceso a la salud, al trabajo, a una vida digna, con base en el derecho, de atención oportuna, y preferencial, previsto en la ley. Si hay algún legislador, adelante diputado. Presidente, nada más quería hacer mención, en mi voto, no iba en contra, iba en abstención, en lo pasado, sí. Una disculpa diputado, Loro, solicito, hacer la corrección, que el voto del diputado, para que quede aceptado en el acta, del diputado Álvaro Humberto, fue abstención. Una disculpa diputado. Adelante diputado Valdés. Acerca de este dictamen, y obviamente los dos dictámenes pasaron, sin lugar a duras, recaen acciones legislativas, intentadas, por el Partido Movimiento Ciudadano, y por el Partido Acción Nacional, respectivamente, ambas a pesar de que en común, se versan sobre los derechos, a la salud, a la alimentación, a la vida digna, pues aquí lo entierra, lo sepulta, en esta comisión permanente, mediante subterfugios, legaloides, para los que no saben qué es eso, es una excusa o pretexto artificioso, que se usa para debadir compromisos, eso es lo que significa subterfugios, se propone dictaminar una y otra y otra en contra de las iniciativas, un argumento político, tímidamente expuesto, del gobierno, que atiende en términos inmejorables, según la política, con programas sociales, ya casi me hacía ayudar el presidente, con tantos programas que mencionó, que para empezar, ni le contestó al diputado Barrientos, porque el diputado Barrientos lo que decía es, cuántas personas, a quién, cómo y dónde, no que qué programas había, pero bueno, contesta una pregunta con otra, y cree que ya resolvió. Y los hechos se desmienten de que hay una política social real del gobierno, de acuerdo a la agencia oficial de Notimez, en su despacho informativo, este 20 de agosto de este año 2014, llegamos a un punto crítico, de registrar cadencias, ya no solamente en las zonas rurales, sino también en las zonas importantes, en centros urbanos de la entidad, donde las autoridades tamolipecas pregonan que existen gran dinamismo económico, gran crecimiento laboral, abundantes oportunidades de empleo, pero aún mientras la mayoría preísta local insiste en cerrar los ojos, ante esas gravísimas evidencias, el propio gobierno de la República reconoció, que ha sido incapaz de contener los altos grados de imaginación, incluso en principales ciudades de Tamaulipas. El despacho informativo de la agencia oficial de Notimez, dice tres municipios de Tamaulipas, concentran altos niveles de pobreza, en Reynosa, Matamoros y Altamira, habitan 58 mil personas en pobreza extrema, los municipios antes mencionados, concentran los niveles de mayor cantidad de personas en extrema pobreza, en Tamaulipas con un total de 58 mil habitantes, informó el delegado de Cedesol, Edgar Mellen Salinas, no lo está inventando Jorge Valdés, lo dijo Edgar Mellen, ¿quién es Edgar Mellen? Pues el delegado de Cedesol y PRIista, entonces yo no lo inventé. Señaló también que los programas de empleo temporal, instalación de comunidades, dotación de despensas, tarjetas sin hambre, entre otros los grandes programas que mencionó Toda Lodita y que con bombo y platillo como si fuera el ejemplo a nivel mundial, nacional, internacional y Edgar Mellen dice, detalla que el mayor número de personas en pobreza extrema se ubica en Matamoros con 22 mil, ni la alcaldesa ha podido hacer nada ahí, Leti, dile que dice Edgar Mellen. En Reynosa se colocan con 21 mil y en Altamira con 15 mil, luego de poner en marcha un comedor comunitario en la colonia azteca en Reynosa, refirió que actualmente operan seis en diversos puntos que atienden un promedio de 120 personas diariamente de lunes a viernes. Mellen Salinas explica que la meta para el segundo semestre del presente año es establecer 28 comedores en Reynosa a fin de poder aumentar la atención de las personas que requieren este tipo de apoyos. Además, agregó que durante el último año se han invertido en la zona de Tamaulipas, en la frontera que abarca desde Nuevo Laredo hasta Matamoros unos 500 millones de pesos a través de 44 mil tarjetas sin hambre y otros 60 millones de pesos en el programa de empleo temporal. Que sí, que realmente no ha habido y no se ha acabado el rezago, que sigue habiendo esa pobreza, que no ha dado resultados todavía en los programas, pero que más sin embargo yo lo que he visto, más que aquí cuando dicen exhorto, no, no sé qué se imaginan cuando exhorto, exhorto es una invitación, pero cuando hablan que exhortan al gobierno del estado, al gobernador, no, yo le he dicho al gobernador y dice que sí, que los piristas son los que le tienden la alfombra ahí roja para quedar bien, dice yo quiero que haya ese debate, yo quiero para que sí, pero no sé, no sé por qué le tienen miedo al gobernador, si el gobernador va y participa y dice que sí, yo he hablado con él y me dice sí, pues sus compañeros que no quieren, no sé a qué le tienen miedo, le digo a la oposición, no más que ahora vamos a gobernar en el 2016, a lo mejor ha de ser eso y se la vamos a voltear, cuando quieran ellos algo, les vamos a decir en el 2016 también lo mismo, para que vean. Pero lo cierto es, compañeros, que se analicen, yo los convoco, los invito, los exhorto, no, a que realmente profundicemos en los temas sociales, miren, yo ya fui a Jaumave, estuve en Abasolo, estuve en Sotolamarina, estuve en algunos de los ejidos y si no llegan al 100%, por ejemplo, se van a entregar curiosamente el día del informe, 13 de septiembre, en uno de esos municipios, se van a entregar letrinas, tinacos y todo, curiosamente después del informe, entonces no se vale que a estas alturas, como estamos en la época de informes, ahí sí se ven los programas sociales y durante estos meses, pues no se vio esas entregas, salvo aquellos que andan en campaña como Todal, como Ricardo, como mi hermana Blanca Valle, que andan regalando, qué bueno, andan regalando, hay que ver de qué recursos, de dónde, pero la verdad es que los ayuntamientos no han cumplido al 100% con los programas sociales, o sea, es mentira que los programas sociales, sí se ve bonito en teoría, pero en la práctica, yo comulo con Álvaro, el compañero Álvaro Barrentos, que nos digan, a ver, cuántos se han entregado, así como dijo Mele, hoy hay seis comedores y se entregaron esto y esto, ok, ¿a quiénes? Porque él mismo dice que hay pobreza en Tamaulipas, que no se ha resuelto, entonces yo nomás los quiero invitar realmente a que profundicemos en los temas sociales, cuando hay derecho a la salud, cuando hay derecho a la alimentación, qué está pasando ahorita, compañeros, todos, y lo expuso en una iniciativa hace rato el compañero Álvaro, de que la ley de educación es gratuita y todo el mundo si se fijan y no digan que no, a todos nosotros nos ha llegado quejas de que algunas escuelas les están cobrando cotas y no nos dejan entrar, yo les he llevado varias quejas al ingeniero de oro de guerra para que nos resuelva, no los quieren dejar escribir si no pagan la cota y le echan la culpa a los padres de familia, ahora resulta que algunos padres de familia son los marcenarios de la educación y no los maestros, ahí contubernio en algunas cosas, en algunos, no en todo, pero si en algunos, entonces todas esas cosas debemos de ir acabando y debemos de de veras aplicar y vigilar, que es parte de nuestra obligación, vigilar realmente a quienes les está llegando ese programa social real, que realmente se esté combatiendo la pobreza, que realmente haya trabajos, el trabajo temporal es cuatro, cinco meses, o sea, qué bueno que va a haber mucho trabajo temporal, pero ya no tardan a acabarse, eso es un mejorar, hay que ir al fondo y yo creo que no se trate por desechar iniciativas, sino que realmente se estudien para poder dictaminar y no le tengan miedo al gobernador, les aseguro que no pasa nada, es cuanto. Diputado Álvaro Humberto Barrientos. Sí, cómo no, coincidiendo con el compañero Jorge, y de antemano escuchando el mensaje del delegado Melen, pues me anticipo que tal vez no necesite enviarle ningún mensaje a nuestra alcaldesa de Matamoros, diputado, ya que por ahí leí que se anticipó entregando y beneficiando a más de 50 mil personas con zapatos y algunos útiles escolares, quiero pensar que es previendo esto y aprovecho el comercial para decir que tengo un mes buscando una cita precisamente con el delegado Melen, que me imagino que va a tener muy ocupada su agenda, a ver si nos puede atender en estos días, es cuanto. Diputado Valdés. Sí, no más que lo que dio ella no tiene nada que ver con lo de Melen, yo dije que el mensaje de Melen, lo que dijo Melen de la pobreza, los zapatos, que por cierto ya algunos ya se están quejando que ya se rompieron y algunos uniformes parecen pasantes, las camisas blancas que se están dando en Matamoros, si gusta calidad pues vayan a un voladero, ahí no solamente se dieron 40 mil, se dieron más de 75 mil mochilas con todo el equipo escolar, aparte se les dio uniforme completo, aparte se les dio uniforme deportivo, aparte se dieron más de 3 mil tablas a los primeros lugares desde primaria, secundaria y preparatoria, cuando se aplica bien el recurso y lo vamos a ver en asuntos generales y se ve, pero eso es independiente del programa social de Melen, que estoy de acuerdo con usted compañero que son declaraciones demagógicas las que han hecho, pero no crea que ha hecho gran destacada la voz la presidenta Matamoros. Tomamos nota diputado Valdés de su participación y al igual yo creo que de manera muy puntual haremos las gestiones correspondientes a esta diputación permanente, ya que desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, todo lo que ha versado aquí es información pública y que a través de una política de reforma de Estado, a través del acceso a la información pública, pues podemos tener acceso a cualquier tipo de información, cosa que antes no ocurría. haremos las gestiones correspondientes, diputado Álvaro instruiría yo ahí al departamento de servicios parlamentarios para que se requiera la información que está solicitando el diputado Álvaro y el diputado Valdés con muchísimo gusto. Honorable diputación permanente, se somete continuando con el orden del día, sometemos a discusión la redacción del dictamen recaído a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, atenta y respetuosamente exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Salud, al Sistema DIF y la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado para que dentro de la competencia de su marco jurídico se ajusten a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, reforzando políticas públicas a fin de garantizar el acceso a la salud, al trabajo, a una vida digna con base en el derecho de atención oportuna y preferencial previsto en la ley. Si alguien desea hacer uso de la palabra, al no haber participaciones, solicito al diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Proinstrucciones de la Presidencia, se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse en manifestarlo en los términos de ley. Quienes se manifiesten en contra, es cuanto. Su voto, Álvaro, fue en contra. En contra. Ok. De esta manera, compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por dos votos a favor y un voto en contra del diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón. Honorable Diputación Permanente, y una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta Presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen recaído a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado para que en forma coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Policía Federal y demás autoridades competentes implementen operativos que brinden las condiciones óptimas de seguridad para los productores de maíz y sorgo. Diputado Álvaro Humberto, adelante. Sí, igual checando el dictamen en relación a ello, pues obviamente que sabemos que ya es toro pasado, que ya no está a tiempo, pero en lo personal sí veo lamentable el hecho de que lejos de que en teoría se esté realizando una estrategia de seguridad en el Estado, que hasta este momento se pueda tomar en cuenta este dictamen y aquí pues volvemos al famoso término de la congeladora en el cual pues ya a toro pasado pues ya aunque lo quieras cocinar pues ya está muy congelado entonces es inevitable y pues obviamente en relación a este dictamen pues ya no estamos en los tiempos, pero sí es lamentable que en esta cuestión de este dictamen que era a favor para la cuestión de todos los productores del Estado pues de esta manera pues hasta este momento se esté presentando este tema. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias diputado Álvaro. Además como un dato cultural para quienes presencian la cobertura de la sesión a través de cualquier medio ya sea de internet o que están aquí con nosotros esta iniciativa se presentó el 26 de abril a la fecha del 26 de abril a la fecha ya existieron varias acciones varios acontecimientos muchos de ellos que han ido encaminados a darle solución a lo que el legislador planteaba en su iniciativa y quiero precisar de manera muy puntual brevemente algunas nada más que esta iniciativa que se presentó el 23 de abril y que apenas unos días después de su recepción en mayo se puso en marcha la recibimos en abril y en mayo se puso en marcha una nueva fase de la estrategia de seguridad en el estado de Tamaulipas y si ustedes recuerdan y publicado por distintos medios de comunicación y además anunciado por las autoridades federales se dividieron cuatro zonas la frontera la costa el centro y el sur un mes después de que esta iniciativa se presenta con relación a las cuales asignaron mandos especiales a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional la Marina y fortalecen recursos humanos económicos financieros técnicos de inteligencia para poder darle solución a este gran problema con la implementación de esta estrategia de seguridad se iniciaron nuevas acciones como son la inteligencia para desarticular organizaciones delictivas recepción de denuncias anónimas en materia de extorsión tecnología de vanguardia en cinco puntos estratégicos de la red cartera en Tampico Victoria Victoria Matamoros Victoria Reynosa instalación de equipos de inspección no intrusiva en puntos estratégicos relación de patrullaje 24 horas los siete días de la semana entre algunas otras acciones aunado a lo antes expuesto el gobierno del estado Tamaulipas diseñó un operativo de vigilancia y protección que garantiza el traslado de las cosechas desde los campos de las regiones de Tamaulipas de donde provienen hasta los lugares de comercialización este operativo empezó a diseñarse también a partir del mes de mayo para tal efecto se han efectuado ya distintas reuniones que han sido públicas y que son del conocimiento de la mayoría que nos interesa el tema entre el secretario de seguridad pública del estado el secretario de desarrollo rural el delegado de la zagarpa y así como el dirigente de la liga comunidades agrarias y sindicatos campesinos nuestro compañero legislador Juan Báez con el fin de implementar un plan de vigilancia respecto a las rutas de traslado de las cosechas y los lugares de almacenamiento este operativo se está desarrollando actualmente en coordinación con las instancias federales a través de otorgamiento de la información técnica y precisa de los cultivos fechas y lugares de las trillas el objetivo principal del citado operativo salvaguardar la comercialización de alrededor de 2 millones 200 mil toneladas de sorgo y 500 mil toneladas de maíz de lo anterior desprende que las acciones realizadas a la fecha como parte de la estrategia incluye establecimiento de políticas de acciones particulares concluyo compañeros legisladores honorable diputación permanente que si bien es cierto que en el momento en que el legislador presenta esta iniciativa no se habían tomado medidas adecuadas un mes después comienza en el estado toda una faceta de estrategia seguridad inteligencia recursos que la fecha nos dan mayor tranquilidad a los tamolipecos lo he señalado de manera muy puntual y manera muy clara que definitivamente falta mucho por hacer que tan solo el día de ayer lo acabamos de señalar hace unos momentos el secretario de gobernación estuvo en la ciudad de Reynosa dando la cara con el señor gobernador y con otras autoridades del ámbito federal y estatal que este congreso no está ajeno a lo que está ocurriendo que la comisión tanto de seguridad pública como otras estamos atentos a ellos y que peor aún sería que los gobiernos federal y estatal estuvieran de brazos cruzados es decir dicho en otras palabras a todos nos ocupa y nos preocupa pero esta diputación permanente también hace un llamado y un atento llamado a la participación ciudadana para que a través de los vínculos que ha establecido el gobierno federal podamos trabajar todos de manera coordinada en erradicar este mal por otro lado a que como lo hemos señalado que ningún ningún partido político sea cual sea quiera sacar raja de este tema que a todos los tamolipecos nos ofende nos lastima nos duele y a todos absolutamente a todos estamos expuestos ante esto peor aún sería estar cruzados de brazos y vemos autoridades de los tres ámbitos de gobierno de cualquier partido político trabajando en bien de su comunidad diputado valdés aquí el debate no es lo que se hace después aquí el debate que nos corresponde y que nos debió tocar es haber resuelto esta iniciativa dentro del término de los 45 días ni se determinó ni se determinó dentro de los 45 días ni se solicitó a la mesa directiva en su momento para que se ampliara ni se pasó el pleno el populismo el que hicimos no, ese no es el debate si se hizo o no se hizo aquí lo que se está debatiendo es una iniciativa una iniciativa que no se cumplió o sea independientemente de los programas que haya hecho la Secretaría de Seguridad Pública o que está haciendo el gobernador o que está haciendo la Secretaría de Rudal nosotros no estamos haciendo la chamba la chamba de nosotros es haber dictaminado y si ustedes dice o usted dice perdón ustedes si usted dice que se hizo todo eso entonces cuál era el miedo haber dictaminado en su momento que sí si se lo iban a hacer o sea cuál es ah porque lo presentó el PAN o la oposición y cuando lo presenta la oposición no vale porque nosotros tenemos que ir al campo tenemos que ir al territorio con el populismo y decir el PRI lo está haciendo eso no compañero y el que haya venido Ochona llega a dar la cara no es que dé la cara pues es obligación los mexicanos le pagamos con nuestros impuestos como a nosotros los diputados nos pagan el pueblo tamaulipeco los mexicanos es una obligación y además es un compromiso que hizo Osorio Ochona y que tiene que hacer y que tiene que trabajar él vino a decir de estrategias en Tamaulipas siguen los la violencia en Reynosa siguen los asesinatos y hay una estadística yo no lo digo ayer acaban de rescatar 44 migrantes en Surama de Tamaulipas ayer en la tarde o sea ahí está la muestra o sea no demos con bombo y platillo que ya la solución está dándose en Tamaulipas no es mentira ayer hoy fue noticia nacional como siempre tenemos malas noticias nacionales en lugar de ser noticias nacionales para otra cosa desgraciadamente no por nosotros pero por los delincuentes sí somos nota nacional y efectivamente los ciudadanos han estado participando ayer se jactaba Osorio Ochón que 6 mil 800 denuncias de 7 mil han sido resueltas que ya hay cultura de la denuncia ciudadana y eso es bueno eso sí hay que aplaudirle a la ciudadanía el que ya haya la cultura de la denuncia entonces yo no solamente no comparto el que se den o se hagan las cosas y que digan se están haciendo cuando el trabajo legal de nosotros el trabajo legislativo es cumplir con la ley de organización y cumplir con los reglamentos y cumplir con todo lo que nos compete digo hubiera sido muy gustoso para todo mundo que se hubiera aprobado dentro del término y se hubieran hecho todos los programas que dijiste o sea qué bueno que se hicieron pero por qué no aprobar una iniciativa y hacer y ahorita lo hemos visto y otras iniciativas hacen las cosas y luego no pues ya se hizo o no se hacen y porque ya está plasmado en tal ley o tal cual o tal programa cuando no es así yo creo que aquí la máquina autoritaria la máquina platante no no debería de ser yo creo que cuando hay cosas positivas aunque venga de la oposición que hay veces que la oposición no tenemos la mayoría pero tenemos la razón como lo hemos demostrado algunas veces no porque venga la oposición no se tome en cuenta que lástima que la mayor parte de las iniciativas han sido desechadas por la oposición pero bueno en su conciencia se cargarán en el 2015 en las urnas electorales gracias gracias diputado valdés y ciertamente diputado la lógica las matemáticas y los números de manera clara nos indican como bien lo señalas que aumenta la confianza en la autoridad que se incrementan que al incrementarse las denuncias ciudadanas hay una percepción de aumento por supuesto en la delincuencia pero esto deduce tres buenas noticias primero que hay más confianza en las autoridades que antes no existía en la denuncia después que hay mayor investigación como lo señala el secretario de gobernación y la tercera que tenemos una eficiencia de más del 98% a este comentario quiero únicamente decir que esto no es una tarea fácil que necesitamos todos poner nuestro grano de arena y como bien lo señalas tú diputado valdés desde la trinchera que nos ocupa pues hacer el análisis y endurecer penas si reducir la edad penal y que se sea este honorable recinto el centro de debate para poder poner nuestro grano de arena y desde la comisión de seguridad pública que tú dignamente presides pues seguir trabajando bajo el ejemplo del presidente Peña Nieto todos entregando resultados de esta sí diputado valdés como dato adicional quiero decirle que en los dos años del presidente traidor de la patria si hay más asesinatos que fecal ustedes se quejaban de Felipe Calderón que había muchos muertos en la calle chequen las estadísticas hay más muertos en los dos años de Felipe Calderón que en los años que estuvo en los primeros dos años de Felipe Calderón las estadísticas efectivamente nunca mienten las estadísticas y la encuesta nunca mienten y quiero decirle que más del 70% están desaprobando a su presidente de la república con mucho respeto diputado valdés únicamente quisiera señalar en un marco de mucha institucionalidad y respeto yo no sé quién sea más traidor a la patria si aquellos líderes de nuestro país que durante más de 10 o 12 años o más de una década permaneció el país inamovible y que pudieron tener reformas importantes y trascendentes o a un poder o a un presidente que se ha dedicado a mover a México y además de eso un presidente que ha logrado crear consensos con distintas fuerzas políticas nacionales y más allá asumir un posible costo político como usted lo señala pero sobre todo un presidente que estoy seguro porque mi generación así lo recordará en los próximos 30 años que ha marcado a mi generación un presidente que los libros de texto lo manejarán como Juárez como el Juárez de la época moderna es cuanto diputados compañeros legisladores si adelante no me quería subir al rim pero usted me obligó este en relación a lo que hace mención el diputado valdés este a mí sí me daría mucho cuidado y lo saco de una fuente oficial este hace poco leíamos en la revista de procesos y con dato estadístico nacional que el comisionado delegado que se envió al estado de Michoacán conocido como el virrey pues como bien lo mencionaba este el compañero Valdés en el año que supuestamente fue el más más sangriento este del periodo de un excelente expresidente licenciado Felipe Calderón Hinojosa pues al día de hoy este ha rebasado en secuestro en pago de cuotas este y en otras cuestiones la estadística en estos últimos dos años y me estoy haciendo referencia doy nombre y apellido y el estado es el estado de Michoacán entonces en relación al tema que al día de hoy usted hace mención del cual este como Tamaulipeco anhelo y deseo que realmente este se vea un cambio verdadero en nuestro estado lo que yo si exhortaría este hace años hubo un problema muy similar este y hablo me refiero a la ciudad de Juárez este Juárez era conocido como al día de hoy lo es conocido Tamaulipas este en la cuestión de violencia pero a diferencia de la estrategia que al día de hoy tenemos en el estado de Tamaulipas quiero hacer aquí énfasis que ellos formaron un consejo en el cual ese consejo la ciudadanía formaba parte de ese consejo entonces al día de hoy que Chón diga con todo respeto que están bajando los incidentes pues no tiene el mismo peso moral a que lo digan los ganaderos que ya no le están cobrando cuota que lo digan los empresarios que lo digan los comerciantes que lo diga el ciudadano de a pie a que lo diga un funcionario público y que lo haga de esto una bandera política entonces yo si lanzaría un exhorto a que tarde o temprano y que está aquí aprovecho nuestro compañero Valdés que siempre ha dado la cara en los temas de inseguridad el cual felicito compañero Valdés que podamos en su momento hacer el exhorto de que el consejo lo integren ciudadanos de a pie y que realmente ellos sean los que puedan opinar de una manera verdadera es cuanto gracias diputado álvaro barrientos de manera puntual y tajante una vez más los invito porque a título personal nunca le hemos sacado vuelta al tema sin pertenecer a la comisión seguridad pública hemos estado participando y atentos de manera puntual las veces que me he referido a algún tema ha sido sobre este porque al igual que muchos de ustedes y es un tema que lo he señalado duele, lastima, ofende pero estamos haciendo trabajo y veo no unas autoridades cruzadas de brazos sino veo aún unas autoridades trabajando de manera coordinada que antes no existía con inteligencia que antes no existía y sobre todo con estrategia que antes no existía y ya no entraré más en el tema pasaremos a la votación y de esta manera compañeros legisladores compañeros legisladores pasaremos al tema de asuntos generales y ahí lo tocan si ustedes gustan y vamos a pasar al tema de la votación la redacción del dictamen de referencia por lo cual solicito a la diputada secretaria Irma Leticia Torres Silva se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia por instrucciones de la presidencia se va a tomar votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta quienes se pronuncien a favor sírvanse a manifestarlo en los términos de ley compañeros diputados ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por dos votos a favor y un voto en contra del diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón honorable diputación permanente una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia determina que se integre al informe que la diputación permanente rendirá al pleno legislativo de los trabajos del presente receso en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la asamblea legislativa en el momento oportuno compañeros diputados a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra sírvanse manifestarlo primero las damas si usted me permite diputado concedemos el uso de la palabra a la diputada Irma Leticia Dorres Silva gracias diputado presidente dos puntos nada más el primero de ellos dar la bienvenida al ciclo escolar 2014-2015 decirles que sí tenemos muchas carencias en ese aspecto pero también decirles y enaltecer la labor que está haciendo el gobernador en Tamaulipas en la Secretaría de Educación en Tamaulipas se cuenta con una serie de programas y de apoyos a la educación que van desde la no escolarizada o inicial a todos los programas que maneja un área que se llama compensatorios hasta lo que es la educación formal en las instituciones debemos debemos de inmiscuirnos en ese tema como diputados que somos para orientar a nuestros amigos de la comunidad para que todos ellos acceden a la educación y no se quede ninguno de ellos sin tenerla tenemos un sistema educativo muy noble en el que hasta en el más recóndito lugar de Tamaulipas hay un maestro que está atendiendo así sean tres o dos o cinco alumnos de acuerdo al sistema que está marcado por la secretaría existe una serie de programas que se maneja dentro de la secretaría desde los turnos mixtos que son para dar apoyo a los padres y madres de familia que trabajan en donde el alumno entra desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde y se le atiende con clases extracurriculares después de su horario formal y se le da almuerzo y comida y este está debidamente vigilado y sustentado existen escuelas de tiempo completo que también dan un excelente servicio también en apoyo a padres y madres que trabajan tenemos una cobertura muy amplia con esos programas tenemos dentro de la educación en Tamaulipas un área que se llama extraescolar que cuenta con misiones culturales dentro de su ámbito que están también en lugares muy recónditos de nuestro estado y que llevan capacitación para el empleo y el autoempleo que también es una oportunidad excelente para que se atienda el rezago educativo y se atienda la necesidad educativa en el estado si realmente nos interesa el bienestar de Tamaulipas y los tamaulipecos debemos meternos más en lo bueno y en las bondades que tiene Tamaulipas y debemos darlo a conocer a nuestra gente y debemos de decirle cómo puede accesar a ellos no se debe de hacer un debate político porque no son los tiempos para todo hay tiempos decirle a mis amigos maestros que sigan esforzándose decirle a todos ellos que sigan con ese empeño y con esa loable labor que están haciendo y otro punto muy importante hablaron de los adultos mayores están recibiendo el apoyo porque a mí me consta de muchos de ellos sí tenemos carencias y hay que reconocerlo pero están recibiendo el apoyo muy de cerca de la presidenta estatal del DIF quien ha mostrado su gran interés que tiene por esa edad a la que todos esperamos llegar de manera digna se han recorrido los años en los que ahora se puede accesar a un apoyo o a una pensión se les está dando su lugar y se está dignificando esa etapa me consta porque he estado cerca de muchos de esos programas y porque en la comunidad en la que yo trabajo ahí estamos trabajando con ellos tenemos que trabajar muy de cerca tenemos muchas necesidades tenemos muchas carencias pero también recuerden que somos un estado de paso recuerden que a nosotros llegan cada día gente de todo nuestro país recuerden que cada vez que nos preparamos para atender a 10 alumnos nos llegan 10 más por eso es que siempre tenemos la constante de falta de empleo en determinados municipios tenemos la constante de falta de escuelas tenemos la constante de falta de de falta de casas habitación tenemos que trabajar más tenemos que trabajar muy fuerte tenemos que unir esfuerzos dejar al lado los colores llegará el momento en que cada quien se ponga la camiseta que le corresponda y empieza esa lucha ahorita es por los tamaulipecos gracias muchas gracias diputada Irma Leticia diputada Adela Manrique Valderas me voy a permitir ir ahí al lugar si adelante diputada gracias diputado presidente hablando de fechas históricas me voy a permitir dar lectura a 24 de agosto de 1821 se firman los tratados de Córdoba en 1821 y tras 11 años de lucha los diferentes actores de la sociedad mexicana se encontraban en una situación política social y económica de desunión y divergencia de intereses los hombres que iniciaron la lucha insurgente Hidalgo Morelos y Allende habían muerto hace años y solo sobresalía Vicente Guerrero quien para ese entonces era uno de los últimos caudillos insurgentes del sur del país luchaba contra las tropas realistas al frente de las cuales estaba Agustín de Inturbide advirtiendo que la lucha podría continuar varios años más Inturbide optó por llevar a cabo a ambos bandos a una reconciliación a finales de 1820 y principios de 1821 la figura de Agustín de Inturbide jugó un papel de gran importancia como artífice de los tratados de Córdoba y en ellos reconocía la independencia de la Nueva España bajo la forma de un imperio autónomo del español que se garantizaba por no tener un régimen monárquico constitucional y moderado además en dichos tratados Inturbide consiguió aglutinar a una serie de intereses llegando a un consenso general para que la nación pudiera desertar sin romper el nudo que había unido por siglos a ambas Españas sin mayor derramiento perdón sin mayor derramamiento de sangre los tratados de Córdoba tienen su presencia en el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 Inturbide había elaborado este plan que contó con la aprobación de Vicente Guerrero en el logro canternar los intereses compuestos que existían en la sociedad bajo la entendido de un nuevo imperio basado en la religión la independencia y la unión dentro de un moderno orden constitucional bajo un gobierno monárquico pero limitado encontrando así la fórmula para poner fin a la guerra de más de 11 años los tratados se firmaron el 24 de agosto de este mismo año en la ciudad de Córdoba Veracruz por Juan de Onoju que en términos formales fue el último virrey de la corona española enviada a la nueva España para restablecer el orden sin embargo O Donoju al arribar a Veracruz y observar la situación imperante entendió que España no podía detener más tiempo a los reinos de este continente motivado por el cual decidió firmar ahí mismo los tratados en la mañana del 14 de septiembre de ese mismo año Juan O Donoju reconoció la autoridad superior de Agustín de Iturbide así pues los tratados de Córdoba fueron los primeros de acuerdo que llevarían a México a la consecución de su independencia es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada Adela Manrique por su participación diputado Valdés tiene usted el uso de la palabra gracias ciudadano diputado Carlos Javier González Toral presidente de la comisión permanente de este H congreso del estado de Tamaulipas presidente el suscrito Jorge Osvaldo Valdés Vázquez diputado por el partido de la revolución democrática de esta legislatura y con fundamento en los artículos 25 61 y 62 de la facción sexta de la constitución política del estado de Tamaulipas y también de los artículos 53 y 54 numeral 1 58 y 67 numeral 1 inciso E de la ley sobre la organización y funcionamiento del congreso concurro ante este órgano legislativo y presento a trámite el asunto que indico al tenor de la siguiente exposición de hechos y conceptos de derecho la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por medio del artículo 116 fracción segunda dota a cada legislatura local de su respectivo órgano de fiscalización con autonomía técnica y de gestión pero sujetos a los principios de posterioridad anualidad legalidad imparcialidad y confiabilidad en armonía con lo anterior la carta magna de Tamaulipas a través del artículo 76 fracción primera prevé que sin perjuicio del principio de posterioridad en situaciones excepcionales y derivado de alguna denuncia la auditoría superior del estado puede requerir al ente fiscalizable que revise durante el ejercicio fiscal en curso los conceptos denunciados correspondiéndole a dicho órgano técnico o rendir informe específico al cuerpo legislativo y en su caso fijar las correspondientes responsabilidades o promover cifras ante las instancias competentes estas funciones se hayan reguladas en la ley de fiscalización y rendición de cuentas para el estado de Tamaulipas de ella devienen subrayantes el artículo 17 párrafo 1 fracción 1 inciso F J y F y de lo mismo el artículo 57 en concordancia con el artículo 16 del código supremo del país la auditoría superior del estado va a defundar y motivar cualquier resolución que al respecto adopte conforme al relativo marco jurídico y bajo mi más estricta responsabilidad a nombre del partido de la revolución democrática denuncio lo que sigue en virtud de que el artículo 16 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Tamaulipas en su portal electrónico la junta de aguas y renaje de la ciudad de Matamoros Tamaulipas presenta su lista general de personal ahí reconoce que la ciudadana Mariela Vigay Vela como su actual director de recursos humanos de análogo nivel administrativo que los directores de recursos materiales de finanzas o de servicios generales no obstante dicha funcionaria aparente figura relacionada con una empresa particular que provee de servicios al organismo público se trata de la empresa transportes perraza con registro federal de contribuyentes P.E.A.M. 57 02 26 E14 con domicilio fiscal en la calle Sinaloa número 38 faccionamiento Victoria en Matamoros Tamaulipas a su clientela esta empresa ofrece atenderla con el número telefónico 868 817 3252 conforme al periódico oficial del estado en el tomo y número 14 fechado en Ciudad Victoria Tamaulipas a 30 de enero del 2014 de la página 6 a la 14 la firma comercial pertenece a la ciudadana María Jesús Perraza que con el mismo registro federal de contribuyentes figura en el parrón de proveedor del municipio de Matamoros Tamaulipas en el trienio 2013-2016 publicada acorde con el artículo 26 de la ley de adquisiciones para la administración pública del estado de Tamaulipas y sus municipios los informes disponibles muestran que el domicilio fiscal de transportes antes mencionado corresponden al domicilio particular de la hoy directora de recursos humanos de la junta de aguas y renaje en la ciudad de Matamoros Mariela Vigay Vela Perraza se desprende a sí mismo que la cuenta del número telefónico de la empresa proveedora es facturada por teléfonos de México S.A. a nombre de la funcionaria Mariela Vigay Vela y que María de Jesús quien aparece como propietaria de transportes Perraza y del padrón de proveedores del municipio de Matamoros Tamolipas es la mamá de María Vigay Vela aunque en fechas recientes transportes Perraza había expedido facturas a la junta de aguas y renaje en ciudad Matamoros por uso de maquinaria resulta probable que preste servicios a otros organismos y dependencias del municipio considerándose que éste lo incluye en su padrón de proveedores sin menoscabo de la cuantía ni de la frecuencia de los ingresos de ahí obtenidos por la empresa transportista el simple hecho de que se provea la junta de aguas y renaje en la ciudad de Matamoros supone serias violaciones a nuestro orden jurídico como lo señalo de manera indicativa y no exhaustiva el artículo 88 del código municipal del estado de Tamaulipas define que son servidores públicos de los municipios toda persona que desempeñe un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública municipal o paramunicipal rango en que se encuentra Mariela Abigail Vela Perraza dado que se desempeña alto puesto administrativo de similar rango a dependencias internas que requiere de proveedores pudo esta servidora pública haber influido para que Transportes Perraza obtuviera contratos de servicios pese a los estrechos vínculos familiares con la propietaria de cita empresa esto resulta contrario al artículo 47 fracción decima tercera de la ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado de Tamaulipas que le impide intervenir de cualquier forma en la atención tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal familiar o de negocios de los que pudieran obtener beneficios para sí o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado respecto al tráfico de influencias el código penal para el estado de Tamaulipas contempla en su artículo 228 hipótesis que se actualiza cuando el servidor público por sí o interpósita persona indebidamente promueva cualquier resolución o acto jurídico que produzca beneficios económicos para sí o cualquier pariente por consanguíneo hasta el cuarto grado en ello se relaciona con la citada ley de fiscalización y rendición de cuentas en los artículos 17 y 21 encargar al auditor superior del estado promover acciones ante las autoridades competentes por irregularidades que las estime y exista responsabilidad y en su caso fijar a lo responsable las indemnizaciones y sanciones precunarias correspondientes ya que la reabilización y fiscalización de las cuentas públicas tiene por objeto determinar el ejercicio del gasto público se ajusta a la legalidad y si no ha causado daño o quebranto aledario la existencia de presuntas irregularidades en la junta de aguas y renaje en la ciudad de matamoros a molipas tienen a prefigurarse en documentos que diversos medios informativos han hecho el dominio público alguno es posible consultarlos en los siguientes sitios electrónicos www.milenio.com mp noticias red de corrupción a familia de alcaldesa de matamoros noticias de tamaulipas punto com todas de este año 2014 están probadas consisten en facturas expedidas por la empresa transporte perraza de la junta de aguas y renaje de ciudad matamoros tamaulipas recibo de teléfonos de méxico s a por servicios proporcionados al número telefónico 868 817 3252 referencias gráficas y textuales de que el domicilio de esta empresa corresponde al domicilio particular de la aludida servidora pública y de su parentesco cercano con la mencionada proveedora de servicios visto el bien jurídicamente tutelado y que la auditoría superior del estado es órgano técnico de esta soberanía popular solicito que en ejercicio de sus facultades normativas el titular del órgano fiscalizador las perfecciones mediante testimonios autorizados certificaciones o instrumentos idóneos administrándolas y robusteciéndolas con las fuentes de convicción que sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos conforme a los principios rectores de la legalidad imparcialidad y confiabilidad por lo expuesto y fundado usted presidente de esta diputación permanenta de atento manera pido único ordenar conforme el derecho de turno de la presente al auditorio superior del estado para todos los efectos jurídicos a que haya lugar notificándomelo en atención de mis garantías procesales y ahí presento unas facturas y presento también el recibo de teléfonos de México entonces le solicito al ciudadano presidente que me lo reciba y que realmente lo turnen ya cuando estaban tres denuncias a tres municipios San Fernando es cuanto en ese tema y en el otro así rapidito efectivamente se está haciendo mucho trabajo mucha labor y efectivamente falta mucho que hacer pero los políticos pues siempre hablaremos de política los religiosos pues siempre hablaremos de religión y los maestros pues siempre hablaremos de educación yo no conozco un político que diga de tal mes a tal mes pues no puedo hablar de política pues no sería político y menos los que somos legisladores imagínense si los legisladores no podíamos hablar de política pues no fuéramos diputados y que se está trabajando mucho efectivamente pero si no saquearan y misericordiosamente los recursos del pueblo en los diferentes y en todos o algunos niveles pues habría no habría estas carencias habría mayores educación habría mayores carreteras habría mayores obras se trabajaría bien aquí está una muestra de desvío de recursos ahí está una muestra de presunto desvío de recursos con pruebas contundentes ojalá y la auditoría superior del estado en San Fernando también se ha comprobado en Jicotenca y en otros tres municipios hemos presentado pruebas contundentes si esos municipios se está sucediendo esto imagínense en algunos niveles del estado ojalá y que los funcionarios públicos no saquearan ni misericordiosamente y les aseguro que estaría hasta pavimentado con calles de oro todo Tamaulipas es cuanto muchas gracias diputado Valdés esta presidencia recibe y procede al turno correspondiente de la denuncia que usted acaba de presentar esta diputación permanente analizará de manera acuciosa respecto a las autoridades competentes y con mucho gusto se le remitirá copia del turno como usted lo ha solicitado y por último compañeros legisladores honorable diputación permanente quiero aprovechar este espacio de asuntos generales para felicitar a todo el honorable congreso y a esta diputación permanente a toda la 62ª legislatura y por supuesto particularmente al instituto de investigaciones parlamentarias de este honorable congreso por haber realizado con muchísimo éxito el seminario nacional de derecho parlamentario que seguramente a todos nos enseñó cómo enriquecer nuestras prácticas parlamentarias y trabajo legislativo en general desde aquí nuestro más profundo agradecimiento a todos los que participaron a todos los que expusieron sus experiencias a todos los que compartieron sus conocimientos pero también a quienes asistieron en este congreso y a quienes vinieron también de otros congresos o de otras partes de la república muchísimas felicidades a la junta de coordinación política al diputado presidente ramiro ramos salinas por estas prácticas legislativas que sin lugar a dudas son un parteaguas en la historia legislativa de tamaulipas de esta manera honorable diputación permanente y agotados los puntos del orden del día procederemos a la clausura de la presente sesión siendo las 13 horas con 9 minutos declarándose válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados así mismo se cita para la sesión de la diputación permanente que tendrá verificativo el día 3 de septiembre del año 2014 a partir de las 11 de la mañana muchísimas gracias a todos por su presencia gracias